Música Dicen que por las noches no más se liban por llorar Dicen que no dormía no más se liban por lo tomar Dicen que en el mismo cielo se estén en el cielo y su llanto Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucucú Malabra Cucurrucucú 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 Todísimo Cucurrucú Alright 行了 El paloma triste de una mañana le va a cantar A su casita sola, con sus puertitas de pan en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía le espera a que regrese la desvillada Cucurrucucú, paloma Cucurrucucú, paloma No llores Si las piernas jamás Más jamás jamás Más jamás Más jamás jamás Que van a saber Que van a saber De amores Cucurrucucú, 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 cucurrucucú El paloma No llores Cucurrucucú, cacurrucucú, cucurrucucú, cacurrucú, cacurrucucú, cacurrucucú, cacurrucú Un abrazo para Pamela, un abrazo para Pamela.